Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Un nuevo caso en el abuso de sus funciones por parte de agentes de la Policía Municipal fue difundido en video que grabó un vecino de la colonia Lomas de Medina. Se trata de una riña entre policías y tres ciudadanos que iban a bordo de un automóvil Pointer, ocurrida la mañana del lunes en la calle Lomas de Petunias y Fresno de Medina. En un video de ocho minutos de duración quedó captado el momento en el que tres oficiales de la Policía Municipal están revisando a los ocupantes del vehículo. Gritos, groserías y provocaciones físicas y verbales se escuchan en el audio de la grabación. Debido a la exposición que niños y adolescentes han tenido a medios digitales y redes sociales durante esta pandemia, escuelas y padres de familia de Guanajuato han advertido un crecimiento de hasta el 30% en casos de acoso cibernético a menores de edad. Así lo señaló la diputada local del PAN, Livia Denise García Muñoz Ledo, quien impulsó la llamada Ley Olimpia o Ley Antipax y quien expuso que los menores de edad son conectados a través de perfiles y cuentas falsas con la finalidad de que difundan fotografías o videos de carácter íntimo. Con la reactivación de las dos últimas semanas se han incrementado ligeramente los casos de COVID-19 que han requerido atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Además podrían aumentar la demanda general de atención por la temporada invernal con el virus de influenza. Así lo advirtió el director de No se Comió, Juan Luis Mosqueda, quien refirió que los casos podrían aumentar por la temporada de otoño. De hecho, indicó que se tuvieron casi dos semanas sin ningún paciente con coronavirus hospitalizado, pero en la última semana tuvieron un ligero incremento con más de 10 en estado grave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!